Vamos a continuar con más noticias y ahora les contamos que con motivo de la próxima celebración del Día del Niño, la Corporación Municipal de Cuenca presentó una agenda variada con actividades artísticas, recreativas gratuitas para los niños. Se desarrollarán como parte de la agenda Compartiendo Sonrisas, la cual se desarrollará desde el 25 de mayo hasta el próximo 10 de junio. Veamos. Más de 26 actividades gratuitas e inclusivas se desarrollarán en Cuenca con motivo de festejar a los niños. Los eventos iniciarán este 25 de mayo en la Casa Comunal del Barrio Las Orquídeas en Cuenca, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En donde vamos a tener un gran show de artistas y personajes animados, cañón de espuma y diferentes temas para que puedan darse cita en este espacio. Y el día martes 28, el martes 28 a las 9 de la mañana es el evento de Compartiendo Sonrisas, quedan invitados todos en el Parque de la Libertad. Ahí también tendremos un evento con varias sorpresas y actividades que más bien únicamente lo que queremos aprovechar es de invitarles para que puedan ir con sus hijos y que podamos celebrar juntos el propio día que es el sábado 1 de junio. Más bien incorporo una adicional que es el propio día, estábamos en el pregón, pero el propio día va a ser en el Museo de Arte Moderno, en el Complejo de la Gloria y en el Planetario Municipal a las 9, 10 y 15 horas. Se espera que de estas actividades participen alrededor de 3 mil niños de zonas urbanas y rurales del Cantón Cuenca. De hecho vamos a poder compartir además de alimentos y algún pequeño juguete para los que alcancen. Y aquí quiero agradecer de manera importante a la empresa privada que se está sumando y que más bien de manera muy gentil y abierta nos ha podido ayudar con donaciones, por decirlo a los refrigerios, juguetes, etc. Es decir, no es únicamente el presupuesto público para llevar adelante estos tipos de eventos que acá sacan a los niños por su día clásico. La agenda con todas las actividades en detalle se encuentra disponible en la página del municipio de Cuenca. www.cuenca.gov.es Carolina Mendoza, Telerama Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!